Vamos llegando a un lugar que se llama Cuisillos, aquí es donde la banda Cuisillos, la famosa banda Cuisillos de México se hizo famosa y este es el pueblo, es para allá adentro. Nunca he ido, pero pues sé que es por aquí, sé que aquí es, o sea yendo para allá se encuentra el pueblo que se llama Cuisillos, de ahí el nombre de la banda. Yendo para allá, yendo para allá, para ese camino está el pueblo. Y de hecho tengo un amigo de la universidad que es de ese pueblo y dice que sí, que la gente pues sabe que ahí está esa banda famosa. Pero hay algo que pasa con esa banda, lo que pasa es que según eso no los quieren mucho o que no son tan famosos, o sea sí son famosos, pero no... Como que la gente de ahí no les presta tanta atención. No sé por qué, si es pues de la banda, es el pueblo, se supone que tendría que ser un orgullo, pero pues no, al parecer no. Y bueno, pero así es, así son las cosas.